He pensado tantas veces en lo mismo Y quizás te parezca un egoísmo Mas no puedo compartirte ya con nadie Ya no quiero ser tan solo tu amante Aunque sé que estás sumida a otro hombre Sé también que no le amas y no te asombres Si te digo que ha llegado ya el momento De decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía Para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía Sin temores y a la luz del día Solo mía Solo mía Solo mía No podemos andar siempre a escondidas Y debemos encontrar una salida A esta cárcel que nos tiene aprisionados Por la culpa de vivir enamorados Aunque sé que estás sumida a otro hombre Sé también que tú no amas a ese hombre Si te digo que ha llegado ya el momento De decirle la verdad sobre lo nuestro Yo quiero que tú seas mía Para gozar cada minuto de tu vida Yo quiero que tú seas mía Sin temores y a la luz del día Yo quiero que tú seas mía Yo quiero que tú seas mía Lo he pensado tantas veces Aunque te parezca un egoísta Yo quiero que tú seas mía No te quiero ya con nadie Ya no quiero ser tu escape Ya no quiero ser tu escape Yo quiero que tú seas mía Esta sumida ya lo sé Que no le amas No sé también Yo quiero que tú seas mía No te asombres que ha llegado ya el momento Es la hora de la verdad Yo quiero que tú seas mía Yo quiero que tú seas mía Yo quiero gozar cada minuto de tu dicha No quiero que tú seas mía Yo quiero que tú seas mía Yo quiero sin temores Hacerte el amor de noche y de día No quiero que tú seas mía Solo mía, solo mía Solo mía Yo quiero que tú seas mía Yo quiero que tú seas mía Andar libres juntos Encontrando una salida Nos queda apenas tiempo Para una copa, un beso El cuarto está deshecho Y ella está por llegar Es tarde vuelve a casa También allí tú faltas Recuerda que mañana nos veremos igual Como cada viernes A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente De nuevo al lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Las horas pasan lentas Espero tú no llegas Y en toda mi impaciencia te veo llegar Como cada viernes A la luz de la luz de la gente A la luz de la gente Tomados de la mano Amarnos diferente Y de nuevo al lugar a finir y a soñar Y de nuevo al lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá En silencio Y de nuevo al lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá Y de nuevo al lugar a finir y a soñar ¿Con quién no está? De nuestra intimidad que nos hace pecar Nadie sabrá De nuestra intimidad Nadie sabrá Nadie sabrá que tú eres mía Es que buscamos intentar Amar nuestros cuerpos Dejar nuevas huellas Nadie sabrá que tú eres mía Y así nos brindamos Como amantes de verdad Nadie sabrá que tú eres mía Por eso aseguramos El encuentro en la intimidad Nadie sabrá que tú eres mía Llenamos el vacío Que otros no llenan De felicidad Cierra la ventana Para que rompe algo Nadie sabrá Que tú eres mía Tu cuerpo y mi cuerpo Entregando pasiones En la oscuridad Nadie sabrá Que tú eres mía Solo tú y yo Encontramos el amor Con tanta afinidad Nadie sabrá Que tú eres mía Y cuando marchas Tu perfume Se conserva En mi almohada He dicho todo Menos tu nombre Me has vuelto a llamar Y como un niño emocionado He buscado tu foto De algunos recuerdos De algunos recuerdos Sentado en el suelo A escucharte hablar A escucharte hablar Sin tu amor Sin tu amor Sin las cosas Sin las cosas Contuve yo de ti ¿Qué manera? Que manera de entender Que tú eres tan importante Para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos He vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a sentirme feliz Y siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando justo a mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Que como me va Me pregunta si he cambiado Si supieras que el tiempo Y la distancia No ha podido cambiar Mi corazón ¿Qué manera? Qué manera de vivir Sin tu amor Sin las cosas Que obtuve yo de ti Qué manera de entender Que tú eres tan importante Para mí Tan solo al escuchar tu voz Me siento que he vuelto a vivir Tan solo al hablar de los recuerdos He vuelto a sentirme feliz Tan solo al escuchar tu voz Me siento que dentro de ti También te pasa lo mismo que a mí Que tú tampoco has podido sentir Las cosas que sentía Estando junto a mí Tan solo al escuchar tu voz 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 Cuentos incomparables Solo Y aunque busque mil amores Solo Siempre me lleva hacia ti Solo Y no lo puede evitar Y no lo puede esquivar Porque te amo Solo Y tu llamada espero Solo Junta el teléfono Solo Con un niño emocionado Y enamorado Aló Si soy yo A mí me gusta Solo Ay de que manera Solo Voy a estar junto a ti Solo Para tenerte y retenerte Entre mis brazos Y amarte y amarte Solo Me gustó siempre En mis noches Solo Y no te encuentro mujer Solo Me he dado cuenta Que me haces faltar Muchacha ¿Qué cuerdas de eso? ¿Cuándo la voz? Tan solo Y yo quiero tenerte Tan solo Para siempre en mis brazos Tan solo Con esos bellos momentos Tan solo Que vivimos tú y yo Tan solo Al escuchar tu voz Tan solo Me siento un hombre feliz Tan solo Que nunca has olvidado Tan solo Que viví a tu lado Tan solo Tan solo Y yo quiero tenerte Tan solo Tan solo Lleno el papel de mi infancia con penas y heridas Escribo entre páginas blancas lo que fue mi vida Y una sonrisa de amor se nota en mis labios Y en esa página tú, la única que habla de amor Es tan bonito mirar lo bello de una tarde Es tan difícil mamar la sonrisa de un niño Y es tan amargo olvidar lo que mucho has querido Y un pálido amanecer llega a una huella que tal vez No curará nunca el dolor que me dejaste Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Niña ingenua que robo tiempo a mi tiempo Te adueñaste de mi amor, me has cambiado el corazón Y hasta el timbre de mi voz es diferente Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y esa página de amor Y esa página de amor Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Y en esa página tú, la única que habla de amor Y en esa página tú, la única que habla de amor Niña ingenua me ha robado el corazón Pero dueñaste de mi amor Y esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu pureza, tu dulzura y tu abandono Cuando pronunció tu amor Cuando pronunció tu nombre entre la gente Y hasta el viento me devuelve tu fragancia Y en esa página tú, y en esa página tú Esa página de amor tiene en tus ojos Tu pureza, tu dulzura y tu abandono Tu pureza, lo más bello de ti Tu dulzura, tu dulzura y tu abandono Y tu abandono, esa página de amor Esa página de amor, página de amor Tu pureza, es diferente Tu dulzura, queda una huella Y tu abandono, esa página de amor Paina de amor Tu aprendizaje con la otra Estoy viviendo un sueño Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Cuando su mano tomé El cielo miré El brillo de sus ojos Sus labios besé Así como se fue Así vendrá En alas de dicha Que el riesgo traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Así como se fue Así vendrá Así vendrá En alas de dicha Que el tiempo traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imaginó Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Quiero que tú me quedes Quiero que tú me quedes Y que tú nunca me dejes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me quedes Quiero que tú me quedes Quiero que tú me quedes Y que tú nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quedes Y que tú nunca me dejes Siempre 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 Quiero que tú me lleves Quiero que tú me quemes Que tú nunca me dejes Siempre, siempre Quiero que tú me quemes Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, siempre, siempre ¡Ey! Cansaré, esperarte, siempre Sé que sigas siendo primero Único y verdadero Cansaré, esperarte, siempre Y es que nunca te fallé Nunca te fallé Cansaré, esperarte, siempre No descansaré, no desmayaré Hasta que al fin pueda verte La, 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 la Mi amor Hoy te vuelvo a besar escondidas Nuevamente las horas medidas Ha pasado no sé cuánto tiempo Desde aquel nuestro último encuentro Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Como el aire que toca tu pelo Como lluvia que dejas caer Así soy para ti en los momentos Que deseo volverte a tener Y me siento un juguete en tus brazos Y al mirarte pierdo la razón Y me vuelvo a enredar en tu cuerpo Y me ahogo en el mar de tu amor Siempre seré Quien te acalme tus deseos de amar Pero nunca llegará a imaginar Lo profundo de tu alma De tu corazón Siempre seré La ternura que despierta pasión Sin llegar a ser jamás la ilusión Ese amor fascinante que te enamoró Siempre seré Siempre seré Para ti por siempre en la vida Siempre Yo soy el hombre Que no te olvida Siempre seré Que tu serás para mi Yo seré para ti Siempre seré Yo no te puedo borrar de mi mente Pues te tengo presente Siempre seré Soy lo profundo de tu alma Soy tu corazón Siempre Siempre El que te quiere El que te mima El que te ama Soy yo Siempre seré Tú me perdonas como siempre Cuando no te doy amor Siempre Soy el que te da Te da Te da Te da calor Siempre Siempre Tú estás aquí Siempre Siempre Yo estoy aquí Siempre 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 Hasta la muerte Siempre Te quiero mucho Siempre Y tú lo sabes Siempre Siempre Yo soy la lluvia Siempre Yo soy el viento Siempre Siempre Que te acaricia Siempre 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 Je sale X Es mi mujer ¿Qué puedo hacer? ¿Quién la aguanta he sido yo cuando llega ese día? Si le llevo la contraria me asesina Se declara en huelga y no me cocina Más me vale asilarme en la oficina ¿Quién la aguanta he sido yo cuando pierde la silueta Y me pone en cuarentena con sus dietas? Con defectos y manías yo la quiero solo mía Moriría si me falta algún día Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Me despierto a medianoche y la veo junto a mí Tan cansada que no me puede oír Y la beso con ternura mientras lloro de amargura Por lo poco que te das de cara dura ¿Quién la aguanta he sido yo cuando estás sin maquillaje? Cuando arrugas y mil canas la amenacen Quiero envejecer contigo, yo seré tu fiel amigo Como un perro fiel, allí estaré contigo Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo la elegí una entre mil y así la quiero Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Es mi mujer, tan especial que nunca, nunca habrá otra igual Es mi mujer, es mi mujer Con defectos y manías, yo la quiero, yo la quiero solo mía Es mi mujer, es mi mujer Es mi mujer, ¿qué puedo hacer? Yo moriría si me falta mi mujer Es mi mujer, es mi mujer Yo la elegí una entre mil, entre mil Y así la quiero Es mi mujer, es mi mujer Yo la beso con ternura y con pasión Y le doy mi corazón Es mi mujer, es mi mujer Únicamente tú, solo tú Eres mi mujer Esa es mi mujer La que me cocina Esa es mi mujer La que a mí me cuida Esa es mi mujer La que a mí me plancha Esa es mi mujer Ay, qué linda es Esa es mi mujer Esa es mi mujer Esa es mi mujer Yo no la quiero perder Esa es mi mujer Esa es mi mujer La que me ha vencido yo Esa es mi mujer Cuando estás sin maquillaje Esa es mi mujer Tengo arrugas y mil canas Esa es mi mujer La amenazan por doquier Esa es mi mujer Quiero envejecer contigo Esa es mi mujer Yo seré tu fiel amigo Esa es mi mujer Y como un perro fiel Esa es mi mujer Ahí estaré contigo Yo la elegí una entre mil Y así la quiero Y así la quiero Y yo, y yo 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 Cómo me duele tener que decirte adiós Cómo me duele tener que decirte que me voy Que ya no aguanto más este castigo Que ya no quiero estar si no estoy contigo Si no me vas a querer dímelo Porque si no lo sigo Cómo me duele tener que decirte adiós Cómo me duele tener que decirte que me voy Que ya está bueno de que andes por ahí Y cuando te reclamo tú nunca estás ahí Necesito tus besos y tus caricias Para poder vivir Y si no me vas a querer dímelo Lo que se quiere se cuida Si no se arriesga perderse Lo que se quiere se cuida Se acorruca y se mima Y se le entrega el corazón Lo que se quiere se cuida Se acorruca y se mima Si tanto te gusta el amor Si tanto te gusta el amor que yo te doy Cuídalo mamacita Porque si no me voy Se acorruca y se acorruca y se mima Oye Lo que se quiere se cuida mamá Cómo me duele tener que decirte adiós Cómo me duele tener que decirte Que en el amor tú no tienes pasión Cómo me duele tener que decirte adiós Si viviendo contigo no estoy contigo ¿Qué más quieres tú mi amor? Cómo me duele tener que decirte adiós Ya está bueno de que andes por ahí Y cuando te busco te escondes tú de mí Cómo me duele tener que decirte adiós Adiós mujer y que te vaya bien Cómo me duele tener que decirte adiós Pues me hacen falta tus besos y tus caricias Para poder vivir Cómo me duele tener que decirte adiós Y tú no me quieres querer No me quieres corresponder Cómo me duele tener que decirte adiós Lo que se quiere se cuida No me quieres decirte adiós Cómo me duele tener que decirte adiós Tú con la cara dura y sin soñar Sobre mi piel sabes dejarme Ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Y tú me quieres decirte adiós Cuando tú quieres me excitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te amo Porque no encuentro nunca una salida Porque me digo siempre que he acabado Después me encuentro atrapado en un vaso Donde tú puedes beber tranquilamente No puedo más No sé qué cosa darte Por favor dime Por favor dime qué cosa hice mal Perderte ahora y no verte más Recomenzar con nueva actitud Tú quieres más Te exiges si me pretendes Cuando tú quieres te exitas y me enciendes Y aunque no quieras siempre digo sí Porque te adiós Porque te amo Tú quieres más Más, mucho más Tú quieres más No puedo darte más de mí ¿Qué más me puedes pedir? Si ya te he dado todo para hacerte feliz Tú quieres más Tú sabes hacerme sufrir Tú quieres más Y me quemas con tu fuego Termina tu juego Y déjame alejarme de ti Tú quieres más Y yo te doy mi amor Tú quieres más Porque te amo Y aunque quiero apartarme de ti Sigo atrapado Tú quieres más Tú quieres más, siempre te complaceré Digan lo que digan, cuando quieras te amaré Tú quieres más, te doy mi amor y mi cuerpo Tú quieres más, pasión en cada momento Y no me arrepiento de ti No quiero perderte y por eso siempre digo sí Tú quieres más, de mis heridas tú me deslazar Tú quieres más, yo no comprendo tu forma de amar Pero no quiero perderte jamás Por más que intento no puedo escapar Tú quieres más, me excitas si me pretendes Tú quieres más, cuando tú quieres me sientes Y siempre te digo sí Porque aunque pueda yo te amo Yo soy así Es mi forma de ser Que te puedo decir Amor Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Tengo mi cruz Mis locuras Mis tardes oscuras Mi forma de hablar Mi forma de hablar Soy bueno, soy malo A veces Y no puedo ser Mejor Quiereme tal como soy Con mis noches Y mis días Con mi manera de amar Con mis penas Y alegrías Quiereme tal como soy Y si no Y si no Y adelante Nunca encontrarás amor Más amigos Más amantes Quédate amor Pero antes Quiereme tal como soy Yo soy así Yo soy así Quiereme tal como soy Oye, yo soy así Esta es mi forma de ser Yo soy así Quiereme tal como soy Pero que tengo mil noches oscuras Tengo mi amargura Quiereme tal como soy Nunca encontrarás un amor Un amor que te quiera Esto es así Siempre Con un poquito Hay que vivir El momento Quiereme tal como soy 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 Esta es mi forma de ser Yo soy así Y así seré Quiereme tal como soy Nunca encontrarás amor Más amigos Más amigos Más amantes Quiereme tal como soy 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 Oye que yo soy malo Yo soy bueno Pero yo soy el que soy Pero yo soy el que soy Timbalero te invito a tocar Timbalero te invito a tocar Más timbalo te invito a tocar En la rumba que ya va a empezar En la rumba que ya va a empezar Y sigue la clave Y afina el cuero Repica fuerte Tu tú, tu timbalero Más timbalo te invito a tocar Más timbalo te invito a tocar Más timbalo te invito a tocar Es que no eres el primero y lo digo yo Haz timbal para los rumberos Ven y pon, ven y pon la gente a gozar Ven bótate timbalero Haz timbal para los rumberos 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 Pero que más timbal, sí, sí, pero que más timbal Eso es lo que quiero Haz timbal para los rumberos Con el pri, 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 pri Con el fra, 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 que bueno Haz timbal para los rumberos Sigue, 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 sigue la clave Yo sé que de eso tú sabes Haz timbal para los rumberos 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 Se te gusta que tú llevas en el corazón La chica llegó La chica llegó El doctor de tu corazón La chica llegó La chica llegó La chica llegó Te engañé Te engañé Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Sin ti me estoy muriendo Contigo Vida mía Me siento perdido Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Contigo Quiero volver Contigo A tus brazos Me siento perdido Pasan los días Y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Y tú lo sabes Sin ti Es que no puedo vivir Lo que anoche en la cama De una cocolía Tú me hiciste, brujería Que ya no puedo comer No puedo dormir Tú me hiciste, brujería Checha de bruja marihua María Tú me hiciste, brujería Pero que Tony Fernández Todo lo sabía Tú me hiciste, brujería Me tienes dos flacos Hecho una porquería Tú me hiciste, brujería Bruja Bruja Pero me aspiras Bruja Tú me hiciste, brujería Tú me hiciste, brujería Oye chapaya chica, déjame quieto Tú me hiciste, brujería Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con ese idiota que te trata Como a una cualquiera Y algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir la vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le hiciste Y te abandone Voy a descubrir con amalgura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelva Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Cuando tu piel Ya no le hiciste Y te abandone Voy a descubrir con amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor no ha de durarte Para siempre No esperes Y te lo advierto de una vez Mejor ni vuelvas Y yo sé que te va a doler Tarde o temprano Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel no le hiciste Cuando te bese la boca Y yo sé que te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas, que me dejas Y así que no te importa Y yo sé que te va a doler Sé que algún día Te voy a hacer falta Mi amor Otra vez Otra vez Me he dormido Otra vez Y yo sé que te va a doler Y yo sé que te va a doler Te equivocaste al elegir Tú te vas a arrepentir Y así no podrás vivir Sabiendo que la pena te ahoga Y yo sé que te va a doler Porque este amor no ha de durarme Para siempre Porque amos Te voy a perder Y siempre Y siempre En el cannabis Vote Vete T금 Y más Continuarse A virtual Sí Ebre C versions Ten Tu Amos Vari Lo Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Te levantan de rodillas Tus amigos caprichosos Te llevan para las villas O a la montaña del oso Luego a la gira de un barco O a la playa de ochiandrillo A la fiesta del mamoncillo O con la bomba en un charco Si te quieres divertir Con encanto y con primor Solo tienes que vivir Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York El cuatro la independencia El desfile borinca en guión Todo esto parece un sueño Si no gozan con prudencia Fiesta folclórica Aquí eres Allá en el barco Tienes que esperar Si de antemano no mueres Ves la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Y un tío al rato me dijo Un verano en Nueva York Allí se goza mejor Un verano en Nueva York Te vas a la fiesta de San Juan Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York A la montaña del Oso Un verano en Nueva York Oye, te llevan a Guarachar Un verano en Nueva York Los amigos caprichosos Un verano en Nueva York Que nunca quieren parar Un verano en Nueva York 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 ¡Huega, Rubio! Oye, no me eche la culpa a mí Echale la culpa a Juti Barreto Que es el que tiene esto encendido Ese es el señor que sabe Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Nueva York, Nueva York, Nueva York, Nueva York Un verano en Nueva York Oye, allí tú vas a gozar Un verano en Nueva York Viendo las mamis en Japón Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Un verano en Nueva York Ahí la cosa se ha puesto dura Un verano en Nueva York Pero se puede gozar Un verano en Nueva York ¡Vaya! ¡Vaya! Será quizás que me has hipnotizado Será que me has dejado medio mal No sé, algo ha pasado O me has envenenado O me has vuelto maníaco sexual Será que tienes un poder oculto Será que me has ajustado yo que sé Lo cierto es que te huyó Y sabes que es en cambio Lo único que quiero Desde el día del hotel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Día tras día Será que estoy perdiendo facultades Será que sufro de debilidad Lo cierto es que hasta ahora Yo era un tipo frío Y ahora ya no sé lo que pensar Será que me has fundido los esquemas Y estoy enamorado Y estoy enamorado Puede ser Lo cierto es que es tu cuerpo Lo único que quiero Que soy un pobre gato Y tú me has puesto el cascabel Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Quiero llenarte de amor De arriba abajo De abajo arriba Quiero bañarme de ti Quiero poseerte por vida Quiero sentirte latir De arriba abajo De abajo arriba Hora tras hora Hora tras hora Día tras día Quiero morir en tu piel Quiero beberme tu vida Tú has provocado sensaciones Tú has provocado sensaciones en el lecho Hoy mi cuerpo es embrujado De tus lindos movimientos Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Solo pienso en conocerte Ahora Quiero compartir mi piel contigo Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Beberte poco a poco Porque quiero saborearte Hasta enriagar mi vida Y perderte todo el sentido Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Y ahora Y ahora Y ahora Si tú no te cansas Vas a seguir Quiero morir en tu piel Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida ¿Quién diría? ¿Quién diría? Que soy un loco enamorado Un monarca de tu vientre Que termino y sigo amando Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu vida Eres la magia Eres la magia Eres la magia Que en mi cuerpo Siento algo vibrar Con tus encantos Cielos de fuego Un hombre nuevo Ha muerto amar Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu piel Nena Es que contigo vibro Y tú en mí Quiero morir en tu piel Sí, sí Quiero beberme tu piel Quiero beberme tu piel Comprendo que fallé Pule todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro desgrosado Te marcaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me vuelve la soledad Me manda la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Macho mi ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Te extraño mi amor Comprendo que fallé Jugué todos tus encantos Jugué con tus sentimientos Y hoy me encuentro de caricias y besos Y hoy me encuentro destrozado Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuanto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me envuelve la soledad Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Vida mía no estarás Vuelve la soledad Me mata la soledad Y yo comprendo que fallé Y solito, solito te daré Vuelve la soledad Me mata la soledad Me mata la soledad Ay, tú te marchaste Ya me olvidaste Y ahora tengo que sufrir Música Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero qué mala, qué mala, qué mala, qué mala Qué mala es la soledad Porque la soledad Me mata la soledad La soledad duele Durmiendo solo entre cuatro paredes Porque la soledad Me mata la soledad Es que no puedo vivir sin ti Vida mía no tengo felicidad Música Me envuelve la soledad Sin ti Ahora me encuentro solo 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 Porque tú no estás aquí Me envuelve La soledad Sin ti Soledad El destino Qué silencio hay en mí Me envuelve La soledad Sin ti Y ahora Como te extraño Mi amor Mi amor Si te遠o El destino Sports Nada existe de este que no estás aquí Todo pierde su color No sé de qué modo continuar sin ti No es lo mismo sin tu amor Es que si faltas tú me matas Me vuelvo casi loco, pierdo la razón Es que si faltas tú me matas Me tienes preso en un puño el corazón Es que si faltas tú me matas Me vuelvo casi loco, pierdo la razón Es que si faltas tú me matas Ya nunca más seré feliz Si tú no estás Ya nunca más seré feliz Si tú no estás aquí Ya nunca más seré feliz Si tú no estás Tuve mucha suerte al encontrarte a ti Justo mi mitad en el amor Discusión absurda un día y te perdí Vuelve a casa por favor Es que si faltas tú me matas Me vuelvo casi loco, pierdo la razón Es que si faltas tú me matas Es que si faltas tú me matas Me tienes preso en un puño el corazón Es que si faltas tú me matas Ya nunca más seré feliz Ya nunca más seré feliz Si tú no estás aquí Ya nunca más seré feliz Si tú no estás Y no soy feliz Si tú no estás aquí Me tienes preso en un rincón de tu corazón No estás aquí Todo pierde su color No es lo mismo Al no tener tu amor Y tu calor Y no soy feliz Si tú no estás aquí Me tienes preso en un rincón de tu corazón No es lo mismo sin tu amor Y no soy feliz Y no soy feliz Si no estás aquí Me tienes preso en un rincón de tu corazón Me matas sin bailar Me vuelvo casi loco Te juro que yo pierdo la razón Y no soy feliz Y no soy feliz Si no estás aquí Me tienes preso en un rincón de tu corazón Nada existe sin tu amor Y no soy feliz Si no estás aquí Me tienes preso en un rincón de tu corazón Qué suerte tengo Al tenerte junto a mí Junto a mi mitad En el amor La felicidad yo pude sentir Y no soy feliz Mi amor, ¿por qué no intentamos arreglar lo nuestro? Mi amor, si es cuestión de tiempo ha pasado el tiempo Si damos paso a la razón de reencontrar lo nuestro Verás que todo fue un error Mi amor, sé que estás perdida en aquel pasado Mi amor, dame el timón de tu barca a la deriva Quiero que confíes en mí, porque siempre te he amado Un abrazo y ven conmigo Quiero recuperarte, no importa lo que tenga que luchar Quiero recuperarte, para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte, cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte y demostrarte, que todo cambiará Que nada será igual Mi amor, quiero que comprendas que estaré a tu lado Mi amor, cuando estés herida, cierre tu refugio Para que sepas que este amor, nunca se ha perdido Llora en mi hombro y ven conmigo Quiero recuperarte, no importa lo que tenga que luchar Quiero recuperarte, para vivir contigo hasta el final Quiero recuperarte, cuando el amor intente escapar Quiero recuperarte y demostrarte, que todo cambiará Que nada será igual Quiero recuperarte, yo quiero que comprendas que fue todo un error Quiero recuperarte, no, no podrás escapar de ti, porque sí Quiero recuperarte, ven, 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 quédate a mi lado Quiero recuperarte, a salvar este amor, de lo pasado, pasado Quiero recuperarte, quiero que comprendas que nada sea perdido Quiero recuperarte, si estás llorando, lloro contigo Quiero recuperarte, si estás perdida, yo seré tu camino Quiero recuperarte, al final este amor será tu refugio Quiero recuperarte Quiero recuperarte, yo quiero abrazarte, mimarte, besarte y decirte Quiero recuperarte, quiero recuperarte Quiero recuperarte, no tengas miedo, ven a mi lado Quiero recuperarte, yo te cuidaré por siempre, porque te amo Quiero recuperarte, aunque la nieve de los años no se esté cayendo ya Quiero recuperarte, estaré contigo hasta que tu vida se haya en tu destino Quiero recuperarte, y de rodillas te diré con mucho amor Quiero recuperarte, quiero recuperarte, de tal manera mi vida Quiero recuperarte, de tal manera mi vida, quiero que te sientas segura Quiero recuperarte, con mi fiel compañía Quiero recuperarte, cuando te sientas caída Quiero, déjame tomar el timón, en tu barca la deriva Quiero recuperarte, cuando te ame mujer Quiero recuperarte, quiero que tu corazón esté lleno de cariño Quiero recuperarte, eso es todo lo que quiero Para ti Para ti Nunca dejé de amarte, por ti mi vida lo sacrifiqué Y de repente tú me olvidaste, sin explicarme por qué Ha sido un golpe muy bajo, sin motivo y sin razón Que me ha costado trabajo, olvidar tu cruel traición He tratado de olvidar tu proceder Mas lo que hago es recordarte sin querer Yo te confieso que mi eterno dolor Aunque sufro no guardo rencor He tratado de olvidar tu proceder He tratado de olvidar tu proceder Y eterno dolor Aunque sufro no guardo rencor Y es así Siento que la vida me castiga sin cesar Y tú no puedes negar que lo has hecho muy mal Ha sido un golpe muy bajo Ha sido un golpe muy bajo Te juro que me has herido Tengo el corazón sufriendo Tengo el corazón sufriendo Aunque trato no puedo olvidar Lo mucho que yo he sufrido Si me vas a abandonar No quisiera verte más en mi camino Ha sido un golpe muy bajo Ha sido un golpe muy bajo Se juro que me has herido Tengo el corazón sufriendo Y a pesar de que no lo entiendo No debes preocuparte Corazón Tú puedes vivir tranquila Mientras solo y triste muero Mientras solo y triste muero yo Te juro que me has herido Te juro que me has herido Tengo el corazón sufriendo Si tú supieras el daño que me has hecho Volverías a mi vida Porque yo no tengo el correncor Ha sido un golpe muy bajo Te juro que me has herido Tengo el corazón sufriendo Mi fascinación Lo eres tú Sinceramente, humildemente, aparentemente Mi mente no sabe lo que siente Pero tú la pagarás Tu amor yo quiero Tú eres el que yo te adoro Tu amor yo quiero Yo pensando me desespero Tu amor yo quiero Yo tengo fe De tenerte de nuevo Tu amor yo quiero Pues solo que en las cenizas Es porque ha habido fuego Tu amor yo quiero Y te deje de querer Sin tu amor no se que hacer Ni que es lo que pienso Tu amor yo quiero Pues tu amor yo quiero Tu amor yo quiero ¡Vaya! 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 Soy tu amante Ya escondida ¡Vaya! Te amaré ¡Vaya! 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 Soy tu amante Ya escondida Te amaré Quiero decirte Que aunque no soy primero en tu vida Soy el más que te abriga Soy tu amante Ya escondida Te amaré Mil besos te daré Y las caricias que me pidas Soy tu amante Ya escondida Te amaré Yo no quisiera perderte Yo te quiero Soy tu amante Soy tu amante Ya escondida Te amaré Soy tu amante Ya escondida Te amaré Que pena de este amor Que hay que ocultar Y que debemos callar Soy tu amante Ya escondida Te amaré No me importa lo que digan Te amaré toda la vida Siempre te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Porque nos seguimos queriendo Haciéndole más daño al corazón Sabemos que este amor No nos conviene Que estamos cometiendo un grave error No sé No sé, no sé por qué No sé, no sé por qué No sé por qué el destino nos camina A esta cosa sin ninguna explicación Si lo hizo Si lo hizo para bien Si lo hizo para bien O por castigo Hagamos lo que dicta el corazón Si lo hizo para bien O por castigo Sabrá Dios Hagamos lo que no dicta el corazón Mantenemos nuestro amor en un secreto Que el sí sabe por qué 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 Mantenemos nuestro amor en un secreto Así tenemos que vivir A escondidas Porque nadie debe saber Lo nuestro, lo nuestro Hagamos lo que nos dista el corazón Mantengamos nuestro amor en un secreto Nos veremos Nos veremos allí ¿Dónde será? Nos veremos allá ¿Qué pasará? Siempre con el temor De lo que pueda pasar Hagamos lo que nos dista el corazón Mantengamos nuestro amor en un secreto Tengo que ver 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hay otra mujer Fue lo inevitable Era tan tranquila nuestro amor Hay otra mujer Esa mujer Hay otra La que me espera Hay otra mujer No es una aventura Hay otra Es parte de mí Hay otra mujer Su cariño es a mi actitud Hay otra Ella ha cambiado mi amor por ti Hay otra mujer Lo siento mi amor Hay otra Me debo marchar Hay otra mujer No puedo vivir Hay otra Junto a ti Antes de esperar Antes de esperar Que me espera Que me espera Yo he empezado desde abajo Levantándome del polvo Descubriendo a cada paso Lo que vale el ser humano He sufrido desengaños Porque yo he confiado tanto Que me dieron en la cara Cuando yo daba la mano Yo he creído en mi amor Yo he creído en mis amigos He creído en su palabra Y al caer vi con tristeza Como me daban la espalda Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido en mi amor Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y de esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas Para luchar Yo he sufrido Yo he sufrido en carne propia La maldad de mucha gente Que han querido utilizarme Porque en mi quisieran verse Me dejaron cicatrices Se me ha endurecido el alma Pero aún tengo confianza Porque una mujer me ama Y de esa mujer No hay otra igual Gracias a ella con su amor Me he vuelto a amar Esa mujer Me hizo cambiar Me dio un motivo Me dio las fuerzas Para luchar Esa mujer Esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Yo me siento orgulloso Yo me siento dichoso Con esa mujer Esa mujer Cambió mi vida Esa mujer Esa mujer Esa mujer Con su amor yo me alimento Cuando siento su cuerpo Esa mujer Cambió mi vida Yo siento que ella me ama Y yo la amo también Esa mujer cambió mi vida Con ella siento que la vida es un placer Su belleza cautivó mi ser Esa mujer cambió mi vida Ay, qué suerte tengo Por la dicha de ser su dueño Qué bien me siento Esa mujer cambió mi vida Y con la fuerza de su amor curó las heridas Brindando placer a mi vida Esa mujer cambió mi vida Yo no puedo contener El deseo de besar sus labios Y probar de su miel Esa mujer cambió mi vida El amor que cambió mi vida Con su querer Esa mujer Esa mujer Esa mujer Cierro la puerta de mi cuarto Y debo tras de mí Aquel violento mundo absurdo Lleno de inquietud Piensa en las cosas tan sencillas Que me hacen feliz Ir al cine La piscina Y bailar junto a mí Disfruto de mi juventud Y vivo el día con amor Mi chica es una linda flor Me enseña toda mi ilusión Disfruto de mi juventud Quiero ser mayor Quiero ser mayor aún Así me siento muy feliz Tú eres bella para mí Hacer castillos en la arena Bailando salsa y rock Escuchar merengue Rap y reggae Disfrutando bajo el sol Pienso en las cosas tan sencillas Que me hacen feliz Ir al cine La piscina Y bailar junto a ti Disfruto de mi juventud Y vivo el día con amor Mi chica es una linda flor Me enseña toda mi ilusión Disfruto de mi juventud Quiero ser mayor aún Así me siento muy feliz Todo es bello para mí Disfruto de mi juventud Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Y vivo el día con amor Mi chica es una linda flor Es toda mi ilusión Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Pienso en las cosas tan sencillas Que me hacen feliz Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Ir al cine La piscina Bailando siempre junto a ti Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Bailar lo que te gusta a ti Rap y rock Merengua y salsa Merengua y salsa Y vuelve el día linda que no se parece a nadie Disfruto de mi juventud Disfruto Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Disfruto de mi juventud Así me siento muy feliz Disfruto de mi juventud Siempre tengo una nueva ilusión Disfruto de mi juventud Con mi chica yo disfruto Disfruto de mi juventud De las cosas de la vida Disfruto de mi juventud Disfruto de mi juventud Que parezco ni las estrellas Disfruto de mi juventud Disfruto de mi juventud Todo es bello para mí Disfruto de mi juventud No quiero ser mayor aún Así me siento muy feliz Y todo es bello para mí Disfruto de mi juventud Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Despertando yo en tu cuerpo, alimentando el mínimo deseo, adivinando cada nuevo sentimiento. Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo, y descubrimos que al amar llegamos a tocar el cielo. Acariciándonos la piel por dentro, iluminando las estrellas con un beso. Apasionadamente locos, amantes desafiando el paso del tiempo. Y a la vida seduciendo, apasionadamente juntos, robándole a la noche cada misterio. Y a la luna su secreto, apasionadamente somos, dos conflictos que en el amor se perdieron. Amantes desafiando el paso del tiempo. Nacimos para estar así, el uno con el otro. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Amaneciendo junto a mi, y despertando yo en tu cuerpo. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Alimentando el mínimo deseo, adivinando cada nuevo sentimiento. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Decimos todo sin hablar, mirándonos tan solo. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Y descubrimos que al amar, llegamos a tocar el cielo. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Robándole a la noche cada misterio. Y a la luna su secreto. Apasionadamente, amantes desafiando el paso del tiempo. Dame tu amor, en una noche apasionada, te voy a querer. Apasionada, mi mujer deseada. Apasionadamente, sentir el calor. Apasionada, que siempre tu me dabas. Apasionadamente, eres mi vida entera. Apasionada, mi dulce amada. Hacerte el amor, como yo anhelaba. Apasionadamente, me gustan tus ojos. Apasionada, que esa linda mirada. Apasionadamente, te llevo en mi mente. Apasionada, no quedas olvidada. Apasionadamente, vivo de ti profundamente. Apasionadamente, porque eres mi amada. Apasionadamente, venga. Apasionada, vivo de ti. Apasionada, vivo de ti. Y me contesta el silencio y me siento morir Nunca te podré extrañar como te extraño hoy Yo nunca pensé querer como te quiero hoy Tú sabes que te quiero porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo estar lejos de ti Y dicen que los hombres nunca deben llorar No importa lo que pase, nunca deben llorar Y tengo que admitir que yo soy hombre de verdad Que tengo sentimientos igual a los demás Pero te quiero tanto que, que cuando tú no estás Me siento como un niño con ganas de llorar También nos duele cuando queremos Y no nos quieres Es la verdad Ay, 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 con sentimiento Ay, 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 y corazón Ay, 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 porque nacimos Ay, 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 del amor Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando queremos Cuando queremos Y no nos quieren Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Y dicen que los hombres nunca, 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 nunca deben llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Porque nacimos del amor También nos duele Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando tú no estás me siento como un niño Con ganas de llorar Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Porque me hacen sufrir Si sabes que no puedo vivir sin ti Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren Cuando un amor se va Queda un espacio vacío Ay, 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 también nos duele Ay, 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 si no nos quieren ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? Yo no sé Ay, 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 si no nos duele 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 Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay